Se rumorea que Antonella está celosa de esta otra persona que pasa más tiempo con Messi que ella misma. Tranquilos, calma. Messi tiene quien le escriba y tiene quien lo cuide. El guardaespaldas que le puso Beckham lo sigue a sol y asombra, literalmente. Cuando los jugadores del Inter Miami bajan del bondi, el tipo recién se activa cuando Messi toca tierra. Hablando de tocar, ni se te ocurra tocarlo al nene, saca la mano a Antonio. Pero qué parte no entienden, che. Yacin Cheuco, ex marín que combatió en Irak y en Afganistán. Peleador profesional de artes marciales mixtas. No se te ocurra llevarle la contra al bueno de Yacin, ¿eh? Cuando están por salir a la cancha, Yacin, míralo, más cerca incluso que la policía. Cuando salen al campo de juego parece el jugador número 12 del Inter. Ojo, amigo, que esos son del otro equipo. El tipo no vende humo, está siempre, con seguridad te lo digo. Es el Sarmiento de Messi. Tiene tal cercanía con el 10 que está autorizado a caminar al lado de la línea de Cal durante los partidos. Siempre cerca. ¿De dónde está Messi? ¿Patea un córner Leo? ¿A que no sabés quién va ahí? Ahí lo tenés claro. Yacin. ¿Qué pasa cuando algún intruso, por ejemplo, se mete en la cancha? Vos decís que está mirando cómo Leo va a patear el tiro libre. No, está atento a esto y mirá si tiene reacción. Tarde, policía, tarde. Ojo, a veces se pasa de rosca y Leo lo tiene que parar. Yacin Cheuco estuvo desde el primer día que el 10 llegó al club. Y en su debut, cuando entró en el segundo tiempo. Y cuando Leo corrió a festejar con sus hijos, mirálo vos cómo viene corriendo su guardaespaldas. Así como es ogro y hasta repele las camisetas que le tiran para firmar, el pibe a veces se copa y hasta hace de fotógrafo. Ahora, yo me pregunto. Mucha arte marcial, mucha vigilancia, pero ¿de verdad tenés aguante, Yacin? Ok, no más preguntas, señor juez.